que son las buenas del rock en español ya estuvimos navegando por varios géneros y ahora es el turno de las canciones que dejaron marcadas en el rock en español en el sábado y cátela con nosotros en la noche y amares en París en el día en que todo ocurrió como un sueño de locos sin fin la locura se ha reído de ti como sorprendido espiando el lobo escapa huyando y desmolvido huyando y desmolvido huyando y desmolvido la luna llena rueda por los bares del buleman Se ha alojado en un sucio sal Mientras se está venando Junto a él, un carabón Una joven Con la mirada continúa La luna llena sobre el mar Alcuno se ha costumbrado en mí En el mundo, en el mundo, en el mundo Se ha alojado en un país Se ha alojado en mí En el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo La luna llena sobre el mar Alcuno se ha costumbrado en mí Lo comentaría Sin todo seré Somos felices, señores Venga ¡Venga! ¡Venga! Están conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sale conmigo! Y así es que no dejo de soñar Y acariciarte hasta que ya no fuera Y así es que quisiera morir contigo Y olvidaré toda masía Pero no me atrevo Y así es que el cielo te repasa No puedo saber que es lo que pasa No puedo saber que es lo que pasa No puedo saber que es lo que pasa Y así es que es lo que pasa Gracias por ver el video.